Hola amigos, ¿cómo han estado? Yo soy Malinx100, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, ya tiene un buen tiempo que no juego a Ocarina of Time, pero hay que seguirle. En el capítulo pasado nos quedamos, este, ah, nos quedamos en que llegamos a esta cueva, que ya se me olvidó su nombre. Y pues a darle caña, que hay que apurarle porque ya tiene un buen loto que no juega a Ocarina of Time, ay canijo. Ya van, y pues ya se está haciendo muy largo, y, ah, stop, 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 a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde, dónde? ¿dónde chingo estoy? Acá estoy, ok, vamos para allá, a ver, espéreme tantito, me parece que así se ve un poquito mejor, esperemos que sí. A ver, vamos, sigamos, ok, ya no me estoy acostumbrando al control 64, Ya no, que la del mío es muy, muy, nuevo, matarlos, muere, muy suave, pues. Yo quería darle a este cabrón, dejó de estar apuntando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal me está dando! ¡Me he costumido en el tenga! ¿Dónde está el último? ¡Señor cosa de hielo! ¿Es ese? ¡Hijo de ya! ¡Anda, gilipollas, va! ¡Wilson! ¡Epa! ¡Epa! Ok, vamos, yo quiero hacer esto rápido, dije, terminé de grabar mi kumpo, apenas, el penúltimo capítulo, por cierto, ¡ve a la serie! Este, dije, ¿por qué no? Grabaré algo de Ocarina of Time, pero creo que me estoy regresando, ¿me estoy regresando? Sí, ah, joder, este, ¿por qué no? Sí, pues aquí me tienen, ¿no? Quiero grabar lo más rápido posible Ocarina of Time y terminarlo de volada. Prácticamente ya vamos a la mitad del juego. No tengo la atención de las tormentas, ¿o sí? ¿Dónde está? Sinceramente ya no recuerdo qué pedo, sí tengo la atención de las tormentas. Y, sí, esa no era, pero yo ya sé muchas cosas de este juego. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Pollos malvados! ¡Caca no hay pollos malvados! Dejé botellas vacías, ya no recuerdo, así. ¿A Wilson? ¡Ay, no me gusta esta parte! ¡Sí, voy a coger rupias! ¡Rupias for the win! Por ahí se escucha una escultura. ¡Epa! Por cierto, ahí está. Vamos a tomarlo. Vamos, vale. ¡Digan, muchachos! ¿Ya probaron el Splatoon? Está bien o sea Hello, ¿no? A ver, ¿cuál no tiene? Falta la de hasta allá. Bueno, pues, como iba diciendo, ¿no? Ya probaron el Splatoon, no manches. Realmente está muy o sea Hello. No, deja de... ¡Mira! Se abre esa puerta. ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! Vamos. En este me lo quiero... Ocarina of Time ya me lo quiero chutar a la sala de ya. O sea, este y en el próximo episodio quiero terminarlo. Por razones que ya conoce. ¡Muere, muere, muere! Porque ya lleva mucho tiempo. No lo he abandonado, muchachos. No creo abandonarlo, pero ya lleva mucho tiempo. Estoy... ¡Adiós, cosas! ¡Ah! ¡Ah! A ver, señor arco, ven pa' acá. Yo te invoco. Sí, esa muere. ¡Deja de ver a ese güey! A ver. Ahora sí. ¡Hijo de la pe... ¡Ah! Me está yendo muy mal. ¡Muere! ¡Muere! Ah, pues sí, pero muere. ¡Muere, muere, muere, muere! Esto va de volada. ¡Nota! ¡En eso! ¡Ay, cabrón! Espate. Siento que alguien viene. Por si las ganas me des algo de ese. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Fuegos! ¡No! ¿Sería? ¿No le puedo dar? ¡Aguelso! ¿Me quedé sin flechas? ¿Qué a poco no tenía flechas? ¡Ay, no importa! ¡Es un carajo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Se me está haciendo un poquito incómodo! ¡Ay, hijo de la...! ¡Que me descongele! ¡Vas a bailar! ¡Te lo dije! ¡Bailaste! ¡Epa! ¡No mames, Link! Ok, ¿vieron eso? Es que... ¿What? O sea, ¿cuántos minutos vamos? ¡Cinco! Y no voy casi nada. A ver... Por aquí... Por acá... Ahí. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Así es el fuego azul! ¡Cállate, Navi! Que nadie le interesa tu... ¡Mafucking opinión! Ok, vamos el fuego azul. ¡Vamos! ¡Esta es una cosa! Se preguntan por qué los videos de mi Kung Pod los hago más largos. Porque así es. Me quiero achitar todo un nivel. Por un mundo, por decirlo así, completo. Y pues... Y pues... ¡Bah! Espera. ¡Ah! ¡Qué guay ser! ¿Está oigo hablando? Este... ¿Qué estaba diciendo? Ajá. Quiero echármelos todos de una vez. A diferencia de Ocarina of Time, que pues... Es un poquito más complejo. O sea, por eso. Y pues, sinceramente... Quiero avanzarle mucho, Ocarina of Time, ay, puto cable. Porque ya... Ya me tiene hasta los testículos. A ver. ¡No! ¡Deja de ver ahí! No tiene nada que hacer ahí. A ver, acá. ¡Sácale el fueguito! ¡Fueguín! ¿Fuegón? ¡Fugón! Vamos a ficar aquí. Dime qué es por aquí. ¿Dónde quiero ir? Algo me dice que no es por aquí, ¿cierto? No. Vamos al otro lado. A ver... ¡Ay! Tengo ganas de ir a... Vale. Se... ¡Se me estaba olvidando, muchacho! También se me olvidó pasar el micropod. Quiero mandarle saludos a... A un youtuber. A varios. A los recién suscritos. ¿Por qué? Pues, porque... Gracias, muchachos. Este... En realidad es un honor. Ay, se me fue el nombre de este tipo. ¿Cómo te llamas? Gamer, gamer... Así... Gamers... ¡Ah! Se me fue ahorita. La chistosa es que es gamers, juegos y más. ¡Hum! Ok. No importa. Este... Ahora tú, muere. ¡Hum! 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 De poco, subí mucho. Por decirlo así. Muchas gracias, amigo. Quiero hacer también un video especial solo dedicado a recomendarte con los pocos efectos que tenga. Pero eso lo haré después, tal vez ahorita. No tengo idea. ¡Y piso de corazón! ¡Pum! 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 A ver... Acá hay un... Esculptor... Ahí está. Déjate bien en el tango. Ok. Nunca está de más llevar fuego. Ok. Eso es... ¿Verdad? ¡Uy! Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Sinceramente, esto va lento. ¿Qué hago? ¿Saben qué? Termino con esta zona y... Me despido y ya es todo. Grabo otro episodio. Es que sinceramente quiero acabar esto ya. No, no quiero hacer tan largo. Pero bueno, creo que me voy despidiendo. ¿Saben qué, amigos? Ya saben. Ah, la brújula. Yo soy Malinx100. Comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno. Se me cuidan. Espero que estén bien. Yo los veré en la próxima. Aunque todavía seguiré jugando. Pero será de mucho tiempo. Quiero tener grabados muchos videos. Por razones que comentaré en el siguiente video. O... Ahorita puedo comentarlo. Sí, porque ahorita voy a estar muy, pero muy ocupado. Con razón de la escuela. También familiar. Este... Y no creo poder subir muchos episodios. Pero bueno. Se me cuidan. Yo soy Malinx100. Ya saben. Suscríbanse. Comparten redes sociales. Lea la descripción, por favor. Se me cuidan. Adiós. Saludos a todos los nuevos suscriptores del canal. ¡Woo! Ou si. ¡Woo! Gracias.